En medio de una aparente paz, cinco años transcurrieron desde la última Gran Guerra Shinobi. Gracias al sacrificio de múltiples ninjas, las personas podían disfrutar de una época sin conflictos. Lejos de ser una sociedad justa, la corrupción se encontraba escondida bajo las sombras. Aunque cierto evento cambiaría las cosas para siempre. Hokage-sama. El renegado más buscado del libro bingo fue detectado atravesando la frontera a una velocidad abismal. En unos minutos llegará a Konoha, un ninja sensor informó de la situación a Kakashi, a quien inmediatamente se le dibujó un notorio semblante de preocupación en su rostro. Convoquen a todos los cazadores especiales Ambus, y levanten una poderosa barrera que ni siquiera él pueda destruir, ordenó Kakashi seriamente. Unos minutos más tarde, arribaría a Konoha un sujeto encapuchado. Rápidamente, el susodicho fue rodeado por una gran cantidad de shinobis, ubicados estratégicamente para cubrir todos los ángulos de un posible escape. Vaya, ¿esta es la forma de recibir al héroe de la última guerra? Preguntó el renegado, al observar el panorama general. Dejaste de ser un héroe desde el momento en que asesinaste al Rai Kage y a tu propio escuadrón, recriminó un ambú a espaldas del encapuchado. La ingenuidad shinobi no deja de sorprenderme, afirmó el renegado, para luego sacarse la capucha y mostrar un rostro muy conocido para todos nosotros. ¿Qué esperabas al venir a Konoha? Eres un criminal, Naruto, el sexto Hokage estaba posicionado en la puerta de la aldea, dispuesto a luchar con su ex alumno. Hay una organización que trabaja desde las sombras, que se encuentra infiltrada en todas las aldeas. Su poder militar es abrumador, pero lo más preocupante es su objetivo, ellos buscan recrear un arma que podría alterar el curso de la historia, indicó el Uzumaki, sembrando inmediatamente la duda en el ambiente. ¿Por qué deberíamos creerte? Kakashi se mantuvo en su postura inflexible. Ante esto, Naruto simplemente comenzó a reírse en voz alta. Realmente le parecía estúpido el raciocinio de las personas de Konoha. No hace falta que se pongan tan a la defensiva. El simple hecho de que yo me anuncie y les toque el timbre de la puerta, ya es una gran demostración de mis buenas intenciones, explicó Naruto, mientras miraba fijamente a Kakashi. Si quisiera hacerles daño, solo tendría que crear una gigante Bijudama para reducirlos a polvo. Pero si eso no les basta, pueden tomarme como prisionero, aunque por supuesto tengo ciertas condiciones, explicó nuestro protagonista rubio, intentando negociar con el Hokage. Los ambos aprovecharon esta situación, para encadenar a Naruto y colocarle múltiples sellos supresores de chakra. Seguidamente, el Uzumaki sería trasladado hasta uno de los tantos calabozos de máxima seguridad de la aldea, donde lo someterían a un interrogatorio. Pero ni siquiera Ibuki con sus técnicas de tortura, lograba sacarle una sola palabra a nuestro protagonista rubio. Los esfuerzos de los ninjas eran inútiles, todo parece indicar que Naruto simplemente jugaba con ellos, lo que provocaría un gran enojo en los shinobis. Como les había dicho antes, si quieren que responda a sus preguntas tengo ciertas condiciones, exigió el Uzumaki. ¿Cuáles son tus condiciones? Se las comentaré al Hokage, preguntó Ibuki. Solamente hablaré con Hinata Hyuga, así que les recomiendo traer la frente a mí, ya que es la única persona a la cual responderé sus preguntas, afirmó Naruto, dando por finalizada la conversación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.